¿Cuándo regresaste o cuándo regresaron? ¿Cuándo regresaste? ¿Cuándo regresaste? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Cuándo regresaste? 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 Entonces, ¿cómo se dice cuándo regresaste o cuándo regresaron? ¿Cuándo regresaste o cuándo regresaste o cuándo regresaron? ¿Cuándo regresaste? Bye, take care. ¿Cuándo regresaste o cuándo regresaste o cuándo regresaste? ¿Cuándo regresaste o cuándo regresaste o cuándo regresaste?